What's up guys! Desde que salió Equipo 2 de Food Verde Ha sido una locura Ultimate Team Y en todos los aspectos Desde el contenido que ha salido del Equipo 2 Que es un equipazo Y también los errores de EA Sports No paran, no paran Apenas van dos días del Equipo 2 Y seguimos con otro error Que pasa con el mercado y un bug Que muchos están felices Y otros enojados Vámonos por partes como dice el descuartizador ¿Cuál fue el contenido del día sábado? Les digo, normalmente los sábados No hay buen contenido Fue un contenido tranquilo Meten rondas, meten un SBC O dos y poco más En primer lugar tenemos que sacaron A Cogelan, hablamos en el anterior video Que probablemente la información que se decía Es que salía el sábado o el fin de semana Cogelan que tiene 3 skills 5 de pierna mala, medio alto Simplemente por esos stats Ya y por la pierna mala Y los índices de trabajo Nos está diciendo que Cogelan Va a ser un jugador defensivo Muy buen ritmo Para ser en medio campo El tiro no está mal Pero a mí no me importa Que un MCD tire El pase A mí solo me importa La visión, el pase corto Y el pase largo Y por más de que se puede decir Que tiene mal pase No, cumple Yo para qué quiero que tenga Tiro libre o curva Creo que tiene muy buen pase corto Muy buen pase largo Y visión muy buena Estamos hablando de esas 3 stats Casi 90 o más El regate Creo que está bien compensado Aunque no me gusta Que tenga 82 de compostura Pero buena agilidad Buen balance Y reacciones Nada mal No me gusta que tenga Esa percepción defensiva 86 Fuera de ello La entrada de intercepciones Me gusta bastante Yo lo que busco En un MCD Es intercepciones Percepción defensiva Y entrada Y la verdad es que Cogelan tampoco las cumple Al 100% La percepción defensiva Físico Bastante bien Y atributos Pues bueno Usa Barridas Eso es uno Ahora la pregunta es ¿Cuánto vale Cogelan? Vale la pena o no El 56% De la gente le gusta Vale 100 mil monedas No se me hace caro El señor Cogelan Sobre todo Teniendo en cuenta La nacionalidad Creo que es una mejora De Kapow O sea Si ustedes tenían a Kapow En su tiempo Les gustó bastante Creo que es un upgrade Bastante interesante De Cogelan Ahora estamos viendo Que la única diferencia Es el ritmo Porque la defensa Y el físico Y el regate Aunque bueno Se va a sentir más ágil Cogelan Es muy parecido Y si vemos MCDs De la Liga de Santander Defensivos Porque box to box Les digo En el juego hay muchos Hay que ver MCs Defensivos Está Casemiro Que no se me hace bueno Está De Jong Lo veo un poco defensivo Pero está bastante caro Vale casi lo doble Fuera de ello No hay buenas alternativas Para defender de esta Liga Vale ver es box to box De Lini Podría ser la principal competencia Calidad parece Pues bueno De Lini tiene un poco menos de ritmo Pero tiene más defensa Más físico Un poco menos de regate Y menos pase Calidad parece Pues De Lini Pero quieren dar el salto Entran su equipo Y le van a dar bastante uso Adelante Aún así De Jong me esperaría Tranquilos Porque esta carta No sé que tanto uso Se vaya a dar Mejor ahorra Para Wendosio Cacaret Si está más caro Pero cualquier cosa No te gusta Lo vendes Bueno Jokelán se me hace Un buen precio Dejen en los comentarios Si van a hacerlo O tienen pensado O se van a esperar A ver si sacan Algo más Y hay interesante También salió Otra ficha De FUT18 Hablamos de Que sale Ronaldo Y pues Algunas Algunas cartas Que daba Link Con Ronaldo Como pedía tanta química Subieron de precio Acuérdense Traear con Estos SBCs Si tienen pocas monedas Es El momento indicado O sea Si tienen pocas monedas Este tipo de SBCs Tienen que traear Sí o sí Se ganan Muy ricas monedas Simplemente Ya hablaremos Del siguiente SBC Que será FUT19 Que lo que están haciendo El patrón Que están siguiendo Son jugadores De portada Portada Del FIFA Y a veces De Reino Unido Y me preguntan Hablando de eso Que da ficha ¿Cuántas fichas Llevamos? Aquí las tenemos Van 18 En total Son 24 Hay la duda De que Son 25 Bien Lo hablamos en el anterior video Al final son 24 Ya si Jay saca los más Pues bueno Es su problema Pero bueno Son 24 fichas En total Al momento que estamos Grabando el video Son 18 Y ahora quiero que hablemos Porque hay otro error Que pasó Con Apple Les voy a explicar Cómo estuvo el caso En primer lugar Pues bueno Vamos a salir del FIFA Ultimate Team Para hablar de eso El sábado Hablamos Sale Coquelán Sale Salen rondas Porque es normal Viernes, sábado y domingo Meten rondas Y luego entre semana A veces también meten rondas Y salen Los Prime Moments Los iconos Prime Moments Normal Sale la segunda tanda No pasa Absolutamente nada Ahorita en la pantalla De carga Creo que van a salir Aquí están Segunda tanda Ya disponibles Y eso es importante ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver La segunda tanda De los iconos? Pues bueno Hubo un bug Si se dan cuenta Sigue disponible El SBC De Player Pick Icono Medio O Prime Que yo ya me lo hice Ahorita van a saber Por qué Y entonces yo empecé En Twitter Hora de contenido Estaba haciendo unas cosas Y de repente Veo En un Discord Ahí de la comunidad Veo que alguien Se hace el Player Pick De Icono Medio Prime Y le toca Varese Moments Yo digo A caray A caray Como que Varese Moments Aquí tengo la foto Esta no es mía La foto De la comunidad ¿Vale? Y yo digo Están saliendo Prime Moments En el Player Pick De Icono Medio Prime Y a partir de ahí Fue la de Bacle Empezaron a ver streams Que por cierto Luego los streams Abajo están en la descripción Twitch.tv Diagonal Yo estaba viendo streams Ahí en Twitch Y me estaba dando cuenta Que si estaban saliendo Moments Entonces yo ¿Qué hice? Pues ya saben Que yo soy anti-SBC Con las medias Que tenía en el club Di un poco de más Compré medias Hice todo Para hacer rápido El SBC Y al final Lo hice Lo abrí en el teléfono Mi recomendación Es que abran luego Las cosas en el teléfono Siento que suelen estar Un poco machetadas Abro mi Player Pick Medio Prime Y sale esto chicos De salir repetido Ni tan mal Ves momentos Y drogba momentos Casualmente Estos son de la segunda tanda Ese Fue el bug Que estaban saliendo Prime Moments ¿Cuánto tiempo? Más o menos Creo que la primera hora Yo la foto que subí De este que me tocó Fue una hora después De contenido Es decir una hora después De contenido Porque muchos son De otro país Yo la subí A la 1 a 8 Que es una hora después De contenido De mi país Y entonces Creo que este glitch Funcionó La primera hora Primera hora y media Y a partir de las 2 horas Es Ya habían parcheado El Player Pick Y ahorita hablamos Si va a haber compensación Porque hay comunicado De EA Sports Y entonces Esto tuvo repercusión En el mercado Porque la gente Y es normal La gente dice Ah caray Está glitcheado Yo hasta lo hice Yo soy de SBC Está glitcheado el SBC ¿Qué voy a hacer? Vendo mi equipo Vendo cartas Porque normalmente Casi nadie tiene monedas Todas sus monedas Están en el equipo Vendo mis cartas transferibles ¿Y qué voy a hacer? Voy a comprar medias Y entonces Hubo un momento Un lapso De una hora Hora y media Que las medias Estaban carísimas Porque todo el mundo No estaba jugando No estaba abriendo sobres No estaba tradeando Estaba comprando medias Vendiendo su equipo Y comprando medias Y entonces ¿Qué pasó? No sé si Foodbin Aquí lo pone Yo vendí Ahora les voy a enseñar Lewandowski De costar 60 mil monedas Llegó a costar 78 Aquí yo tengo Algunos levas Que yo tenía invertidos Y yo dije Le saco casi 10k por carta Lo voy a vender Y por eso Las medias subieron tanto Y me preguntan ¿Por qué bajó el mercado por eso? Porque la gente Estaba vendiendo sus cartas Aquí algunos Alexis Se acuerdan del anterior video Que los compramos a 35 menos Y algunos Lewandowski 75, 76, 78 Y entonces Era el momento De comprar medias altas Y eso fue lo que pasó Con el mercado Que la gente compró medias Y algunas cartas meta Bajaron de precio Creo que la carta meta Por excelencia Es Killian Mbappé Y van a ver La hora de contenido El señor Killian Mbappé Que si vamos acá Costaba 640 mil monedas Antes de contenido Baja a 550 Que inclusive Se podía comprar A las 520 Porque yo Miren Yo puse una foto De este precio De Mbappé Síganme en Twitter Para que no se pierdan Estas novedades Vean lo que yo puse de Mbappé Yo va a costar Es una Snipe 530 en Playstation O sea Bajó de locos Bajó de locos Entonces Todas las cartas meta Fuera de sobres O en sobres Se vieron afectadas Y por eso Cuando compro equipo Cuando compro cartas Tienen que aprovechar Estos momentos O sea Cuando nadie está comprando Todo el mundo está vendiendo Por pánico Ya sea por SBC De Icono Por error de EA También con Foodberry Pasó eso Con el sobre Ahí es el momento De comprar Algunas cartas ya rebotaron Sobre todo Las que rebotaron Fueron cartas Fuera de sobres Por ejemplo Una carta que últimamente En los últimos días Ha tenido bastante hype Es Denier Se acuerdan de Denier Roto de Final Que también lo vimos En el anterior video Es una carta que ahorita Vale 200 mil monedas Que antes de contenido Se encontraba En 2.15 2.20 Bajó a 180 Y rebotó otra vez Porque está fuera de sobres Y es una carta Con bastante hype Inclusive yo O sea La gente estaba vendiendo Hasta su casa Compré uno Méndez Igual por Ramos Que ahorita hablamos de él De Ramos porque da link Y además dije Esta carta está fuera de sobres Lleva como 2-3 días Al mismo precio No tiene por qué bajar Y más si está fuera de sobres Y vean la gente Cabrón la rega De 240 mil monedas hermanos O sea La gente estaba loca Obviamente Se podían comprar Un poco Un poco más barato No a este precio Pero se podían comprar Que a 360 Más o menos Por el estilo En Playstation Y espero que hayan aprovechado Dejen en los comentarios Si ustedes compraron algo Aprovecharon el pánico Pero siempre cuando hay pánico Y todo el mundo vende Ahí suele ser Un momento De compra Les digo Porque la gente estaba Comprando medias O vendiendo O haciéndose El Player Pick Entonces veremos Qué pasa Creo que el mercado Se puede recuperar Un poquito Si no la vuelve a cagar EA Al final de cuentas Nosotros no podemos Prever Estos errores O sea yo les puedo decir Compren X día Si no pasa nada extraño Pero si al siguiente día EA se equivoca Y regala una carta Saca una bolsa de basura Que incluye Rotor Final Food Verde Y Future Star Por ejemplo Y solo sacan Food Verde Los Food Verde Van a quedar destrozados Al final de cuentas Los errores Son ajenos a nosotros Pero bueno Creo que si no sale nada Domingo y lunes Debería de rebotar Un poco el mercado Con recompensa De Food Champions Pero bueno Quién sabe Depende del contenido De EA Sports Les digo Yo me enfocaría Sobre todo Rotor Final Si quieren comprar Cartas seguras Fuera de sobres Es mi recomendación Fuera de sobres Y los Rotor Final Que juegan Estas semanas No tienen por qué Bajar esas cartas Si bajan Pues bueno Compren Eso fue el tema De mercado Una locura Y vamos a hablar También Que pasa Clau Van a compensar O no EA se tardó Creo que Siete horas Creo que se tardó Siete horas En poner comunicado Dejen a ver si Ponen otro comunicado Según o no Ponen un comunicado ¿Nos van a compensar Clau o no? Bueno Vamos a su parte Dice Somos conscientes De que la elección El Player Pick De Kono Medio Prime Incluía Prime Moments Este problema Se solucionó Lo solucionaron Horas después Ya estaba nerfeado Abrimos varios En stream Y haremos Un seguimiento De los jugadores Afectados en el juego Los próximos días Aquí entra la duda ¿Quiénes son los afectados? Los que les tocó Moments Porque en teoría El Player Pick Solo dice Medio Prime O la gente Que les tocó Solamente Medio Prime Porque algunos dicen Yo fui afectado Porque me pudo Haber tocado Moments Pero al final del día No hay publicidad engañosa Y que se hayan equivocado Y te hayan dado algo mejor Pues que bueno Pero al final del día El Player Pick Ustedes lo pueden ver No dice Moments Si se toca un Moments Pues que bien Al final fue error de ellos Pero bueno Ya venimos Dijo el Ciego Creo que Vamos a tener de referencia Tienen que primero dar La compensación Del equipo El sobre asegurado De Foot Verde ¿Se acuerdan? Que a mi me tocó Bebo Lastimosamente Si en mi caso Me compensan O sea Si me dan Un sobre de Foot Verde Creo que van a compensar A todos Yo creo que a mi No me van a compensar Porque yo sabía Que en el sobre de Foot Verde Asegurado Por más de que estaba lichado Y te podía tocar Del equipo 2 Al final no me engañaron Porque si me salió Del equipo 1 Entonces Veremos que va a hacer Y si va a compensar A todos O no Está bueno Pongan abajo En los comentarios Para que se arme El debate Ustedes que opinen Si debe compensar A todos Solamente a los Que les van a dar A los que les tocó Moments En mi caso A mi yo fui afectado Por así decir O Ya veremos Dijo el Ciego También cuando no hay fecha Primero creo que van a compensar Con los de Foot Verde Y después Tal vez unos días después O un día después Será el de los Iconos Prime Moments Que incluye Que salió en el Player Pick También dejen en los comentarios Si ustedes fueron afectados ¿Les salió un Moments o no? ¿Y qué opinan al respecto? Porque estaba muy candente El tema Y ahora sí Hablemos de A lo que estaban esperando Mucho El señor Sergio Ramos Food Verde Y es que ya hay fecha De salida de su SBC Va a salir este domingo Sergio Ramos Food Verde Y las stats son oficiales Según informa Sheriff De God Gracias por el follow Que estamos grabando aquí En el video Les dejo el Twitch Aquí abajo en la descripción Va a salir Ramos ¿Cómo ven las stats? 83 de ritmo 77 de tiro 80 de pase 81 de regate 92 de defensa Y 88 de físico A ver Yo puse Ahí tiene una función Food Bean Que puedes poner las stats Y puedes ver Más o menos Cómo serían en game Hay que tomar esto Pues más como predicción Porque ya saben Que luego EA dice Uy Les subo más 3 de regate Pero realmente en game Son 20 puntos de balance Tipo Ibra O algunos Prime Moments Como Sócrates O Henry Entonces esperemos que Sí sean Las stats como Las estoy enseñando Pero algunas Estén más chetadas Ramos Si tomamos en cuenta Esto que les dije Tendría ritmo parejo Pase nada mal El regate Muy buena agilidad Y el balance Más o menos 2-3 Reacciones muy bien Defensa Tendría Solamente el maracaje Por abajo de 90 Esperemos que la defensa Sí sea todo De 90 O más Y el físico Lo peor es la estamina Esperemos que la estamina Aunque no es importante En un central Un 85 O 88 No estaría Nada Nada mal Ahora Yo me preocuparía Sobre todo por el tipo de cuerpo Porque siento que mucha gente Todavía Tiene los recuerdos de Vietnam De El señor Ramos De FIFA 21 Ahora No podemos comparar ese Ramos Porque ese Ramos Tenía mejor regate Mejor ritmo Defensa Físico Pues era casi 99 En todo Y hay que tener en cuenta Que bueno Este Ramos Que vamos a obtener No es el Ramos De FIFA 21 Y el tipo de cuerpo Es único Ustedes lo que probaron A Ramos El año pasado Había que saberlo mover Era muy bueno Pero A algunos Se les hacía Tronco Veremos Esperemos que este año No sea el caso Ahora Sé que tienen una duda Claro ¿Cuánto le echas A Sergio Ramos? Estamos viendo Las stats De Ramos Y sobre todo Estamos viendo Los precios De los centrales De La League Creo que el que más Se parece Es Marquinhos Ya sea el Team O el EF Estamos viendo Que prácticamente Tienen el mismo ritmo El tiro a mi No se me hace relevante El pase Un punto más Ramos El regate Si hay diferencia Estamos hablando De 3 puntos La defensa Es casi la misma Y el físico Ahí se le gana Ramos Yo creo que Un precio justo De Ramos Tendría que ser Que te gusta 300 mil monedas 300 mil 350 No lo veo Por debajo De 250 Si vale Menos de 250 Creo que sería un regalo Y Jay puede ser Que lo ponga Bastante caro Por el nombre que es Al final del día Y Jay sabe Que Ramos Pesa mucho Obviamente Kimpepe está carísimo Por el hype que tiene Por el tipo de cuerpo Porque este año Es buenísimo Esperemos Esperemos que No aproveche El nombre de Ramos Y diga Pues te lo ponga 400 o 450 Por qué Ramos Y sabe que hay Mucho fanático de Ramos Esperamos que no sea el caso Esperemos que no sea el caso Les digo Yo creo que Entre 300 O 400 Podría rondar el precio De Ramos Dejen en los comentarios Una Cuánto creen que vaya A costar Ramos Y también Si se lo harán Cuánto es lo máximo Que están dispuestos a pagar En tema de links Pues tendrá cuidado La verdad Es fácil Linkear a Ramos La única carta que yo compré Porque bajó Por el pádico Y no tendrá por qué Haber bajado Porque está fuera de sobres Y es una carta Que estaba Bastante días estable O sea Estuvo prácticamente Una semana En 1 Mendes A 400k Por eso cuando vi Que bajó Dije Papi Es momento de compra Pero realmente Mucha gente Tiene a Donar Un Matotti Que Kimpempe Que Marquinhos Un Mbappé Un Hakimi Entonces no sé Si vayan a subir Muchos los links A menos de que Ramos Salga muy barato Veremos Hay que echarle ojo A los de Improna Ahí está el tema de Ramos Que ya Está a nada De llegar A Ultimate Team Y vamos a dejar el video Hasta aquí chicos La verdad Un día de locos No puedo creer Que es segundo día De fútbol de equipo 2 Y ya la cagaron otra vez Increíble Increíble Al final La gente que me lo echó Esos bugs Que puede estar Ya sea que Puede ser el trabajo Es de Europa Porque hay gente Que está trabajando Bueno en la escuela no Porque es fin de semana Pero por algún motivo Pues está fuera de su casa No puede aprovechar el bug Pues F Yo bastante contento Con mi best A la gente que lo tocó Un momento No se lo van a quitar No se preocupen No se lo van a quitar Dejen en los comentarios Si les fue bien Con el icono Si les jugaron cubano Y les tocó una carta Horrible Fuera de ello El domingo Yo creo que saldrá Ramos Que hablamos Saldrá el SBC de FUT18 Aprovechen En cuanto salga el SBC de FUT18 Vean las soluciones de FUTBIN Y snipeen Si tienen pocas monedas Se van a forrar Van a poder duplicar Las monedas Si tienen 10k Las van a duplicar Sencillamente Contra el FUTBIN Ven la solución Más popular de FUTBIN Ven los jugadores Y snipean Los jugadores Que se usan Para el SBC También hay muchos Que me preguntan Sobre el Team of the Week Realmente a mi Los únicos que me gustan Son Teo y De Bruin A mi no me gusta Comprar ya Los EVE Porque creo que Hay sobre inversión De EVE De SBC Cuando vendo EVE Cuando vendo EVE Todo me preguntan chicos Y eso Me deja ver Que todo el mundo Tiene EVE invertidos Entonces Fuera de ello Por eso De Bruin y Teo Como son de uso Me gusta Y Aspas igual Si está la media 88 Más barata Que vale Creo que a partir de 28k Me gusta Porque la siguiente Más cara Vale como 3 o 4k Más cara La media 88 Que es SIF Teo Y tanto De Bruin Yo creo que pronto Va a ser Yo creo que si veo De Bruin cerca De los 125 127 Yo creo que En ambas plataformas Jalaré del gatillo Es una carta bastante buena Yo tengo el EVE Y me gustó Entonces esta carta Les digo donde baje Aquí en Play Estuve viendo Que se bajó a 125 Y en Xbox Llegó a costar 100 igual 127 Jalaré el gatillo Igual que Teo Hernández Acuérdense Vean la gráfica Y los puntos bajos Yo creo que si Teo Hernández Llega a 185 O menos Yo creo que voy a jalar el gatillo En Playstation Y en Xbox Igual Tratar de acercarse A 160 Creo que sería Un buen precio Entre sábado y domingo Creo que van a poder Encontrar esos precios Les recuerdo chicos Por favor Ayúdenme Suscribiéndose Estamos cerca De los 10K A ver si hacemos Un especial Para los 10K Dejen en los comentarios Si les date alguna idea También Suscríbanse Y dejen su like Con eso apoyen Bastante el video Para que poco a poco Empecemos a crecer más Y también les dejo El Twitch Donde hacemos Rigurosos directos Abajo está en la descripción Sin nada más Cargar Yo soy Clausinho Y nos vemos Para la próxima Un saludo Bye Chau 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 Chau